Así que vamos a acabar con sus mandos, uno por uno. Balus Taruk. Por lo que se dirige a los lanzadores de asedio desde un tanque terrestre imperial a las afueras de Rubicon. Está protegido. Pero con el equipo adecuado podemos atravesar sus defensas, acabar con él y dar un respiro a liberación.